¡Gracias! Cuando empiezas y miras atrás Los recuerdos te han representado Cuando la nostalgia es el shock Y tus miedos te traen lloran ¡Ah! Debiste ser más precarido ¡Oh, oh, oh, yeah! Debiste pensar en otras cosas ¡Oh, oh, oh, yeah! Ya nada es como antes ¡Vive, vive! Y el tiempo se ha cortado Cuando piensas que estás de aquí Y tus peces te vas a morir Cuando sientes la muerte cerca Y las cosas que están encima ¡Ah! 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 Cuando piensas y miras atrás Los recuerdos de la tormenta Cuando la nostalgia es el shock Y tus miedos te traen lloran ¡Ah! Debiste ser más precarido ¡Oh, oh, 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 yeah! Debiste pensar en otras cosas ¡Oh, oh, 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 yeah! Ya nada es como antes Ya nada es como antes ¡I, eh, eh! Y el tiempo se ha cortado Debiste ser más precarido ¡Oh, oh, 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 oh! Debiste pensar en otras cosas ¡Oh, oh, 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 oh! Ya nada es como antes ¡I, eh, eh! ¡Jedé por la jornada!